A sus 93 años, mujer mexicana se gradúa de la universidad. María Josefina Cruz nació en Hidalgo, México, en 1928. A sus 60 años de edad, se mudó al estado de Querétaro, en donde decidió retomar sus estudios. Uno de los miedos que la señora Josefina tuvo al ingresar a bachillerato era que sus compañeros de clase se burlaran de ella por su edad. Sin embargo, asegura que fue todo lo contrario, se sintió bien recibida y fue una experiencia muy positiva. En 2017, terminó su bachillerato y el instituto donde ella estudiaba le ofreció una beca completa para que pudiera continuar con sus estudios universitarios en pedagogía o administración de empresas. Con la llegada de la pandemia del coronavirus, la señora María Josefina tuvo que cambiar por completo su método de estudio. Comenzó a recibir clases en línea y explica que estuvo estudiando este método durante un año y medio. Por momentos, ella pensaba que no podría terminar sus estudios por diversos motivos, pero aprendió a vencer esos temores y ahora, ya licenciada, ella está dispuesta a continuar con sus estudios. La señora Josefina invita a los jóvenes a que aprovechen todas las oportunidades para continuar con sus estudios. En cuanto a los adultos, dice que nunca es tarde y que no importa la edad para alcanzar lo que se quiere. La señora María Josefina es un claro ejemplo de que nunca es tarde para empezar a trabajar para cumplir nuestros sueños. Así como ella, si tú te propones algo, serás capaz de lograrlo con esfuerzo y dedicación. Muchas gracias por visitar. Este es su canal, Jessica Dominguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.